Gracias, consejero Baños. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Permítanme intervenir en tercera ronda. Creo que es importante subrayar el hecho de que lo que está haciendo este consejo o lo que va a ser en breve este consejo, se trata de un ejercicio de validación y de maximización de los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos que han optado, en ejercicio de sus libertades fundamentales, ejercer el derecho de afiliación y sumarse a otros para constituir nuevas alternativas políticas. Me importa también subrayar que en toda democracia el ejercicio de los derechos está válidamente sujeto a determinadas restricciones y que además tiene que ponderarse con los principios que rigen el ámbito, el contexto en el cual esos derechos se ejercen. Principios de la vida democrática, por ejemplo, que tienen que ponderarse y que en muchas ocasiones, legítimamente, son restricciones válidas al ejercicio de los derechos fundamentales. Quiero también subrayar, aquí se ha hecho un ejemplo puesto por el consejero Murayama de un partido político que en una lógica de distinguirse en términos de su identidad política planteó una modificación a sus estatutos. Pero hay otros ejemplos, partidos que han determinado que para poder ser postulados a ciertos cargos de elección popular, tenían que haber sido postulados o elegidos previamente. Se trata, me parece, de modulaciones del ejercicio de derechos políticos fundamentales que no solamente son válidas, sino que, como se ha puesto aquí, no anulan el ejercicio de los derechos, cosa que eso sí es inaceptable en un contexto de democracia constitucional. Me parece, pues, que lo que vamos a hacer en breve es, insisto, un ejercicio de maximización de los derechos que va a terminar, y no abundo más en el punto, porque el tiempo se acaba, a fortalecer la recreación de nuestra democracia, y eso es algo a lo que hay que darle, insisto, la bienvenida. Señor, ¿alguna otra intervención en tercera ronda? Señor secretario, le voy a pedir que someta a la consideración del consejo el punto identificado como 10.1, que corresponde al proyecto de resolución sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional, presentada por Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Le voy a pedir que en esta votación se haga primero una votación en lo general, permítanme terminar, una votación en lo general, excluyendo de la misma la consideración específica del considerando 49, que implica o por lo que hace al texto del artículo 13 del estatuto de dicha organización política. Le voy a pedir en segunda instancia que someta a la votación en lo particular, a la consideración del consejo en lo particular, este punto del artículo, perdón, del considerando 49, insisto, el vinculado o el relacionado con el artículo 13 del estatuto de Morena, primero en los términos en los que está planteado en el proyecto y en caso de no ser aprobado, lo someta o someta la propuesta hecha por el consejero Ruiz Saldaña de eliminar la vinculación, la obligación de dicho partido a modificar este artículo estatutario en lo particular. No sé si el consejero Nacif desea hacer, insiste en su moción. Sí, consejero, presidente, muchas gracias. Quisiera, dado que veo que se configura una mayoría a favor de la propuesta del consejero Ruiz Saldaña, ofrecer un voto particular con los razonamientos que he vertido ya y que a nombre de la consejera San Martín, del consejero Sánchez y del consejero Andrade también, presentar un voto particular para que se tomen en cuenta los argumentos. Gracias, consejero. Proceda, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por Movimiento de Regeneración Nacional, AC. Excluyendo de esta votación en lo general lo referente al considerando 49 en particular lo que tiene que ver con el artículo 13 de los estatutos de Morena. Quienes estén a favor, sí ibanse a manifestarlo, por favor. Se ha aprobado por unanimidad en lo general, señor consejero presidente. Ahora, señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración en lo particular el considerando 49 por lo que tiene que ver con el artículo 13 de los estatutos de Movimiento de Regeneración Nacional, primero en los términos del proyecto originalmente circulado. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Dos, cuatro, en contra, siete, no es aprobado por siete votos en contra, cuatro votos a favor. Para certeza, solamente someto a su consideración en lo particular la propuesta que formuló el consejero electoral José Roberto Ruiz Ardaña a fin de modificar, considerando 49 en lo relativo al artículo 13 de los estatutos de Morena en los términos por él presentado. Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse a manifestarlo. Siete, en contra, cuatro. Es aprobada la propuesta del consejero Ruiz Ardaña por siete votos a favor, cuatro votos en contra. Señor consejero presidente, tal y como lo establece el reglamento de sesiones de este órgano colegiado, procederé a hacer el engrose de conformidad con los argumentos expuestos y de la misma manera incorporar el voto particular que en su caso presenten los consejeros electorales Benito Nacif, la consejera Pamela San Martín, el consejero Arturo Sánchez y finalmente el consejero Andrade. ¿Cuánto, señor consejero? Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a lo conducente para la publicación de la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día. El apartado se refiere al 10 del listado en el orden del día como el 10.2 y es relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Organización de Ciudadanos denominada Frente Humanista. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de resolución mencionado. Al no haber intervenciones, señor secretario, le ruego se sirva a tomar la votación correspondiente al punto 10.2 relativo al proyecto de resolución sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Organización de Ciudadanos denominada Frente Humanista. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Organización de Ciudadanos denominada Frente Humanista. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Es aprobada por unanimidad, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase proceder a lo conducente para la publicación de la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día. Se refiere al apartado listado en el orden del día como el punto 10.3 relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Agrupación Política Nacional denominada Encuentro Social. Gracias, señor secretario ejecutivo. Señoras y señores consejeros y representantes, está su consideración en el proyecto de resolución mencionado. Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor, tome la votación correspondiente al proyecto de resolución sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Agrupación Política Nacional denominada Encuentro Social. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se apruebe el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Agrupación Política Nacional denominada Encuentro Social. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor. Es aprobado por unanimidad, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. También aquí proceda con lo conducente para la publicación de la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. Señoras y señores consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del día, por lo que se levanta la sesión. Agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.